A veces es difícil entender la tecnología, y las cosas han cambiado tanto. Nuestros hijos juegan ahora en nuestras casas en lugar de salir a jugar bote pateado o a los quemados. Pero que estén en nuestra casa no significa que estén completamente seguros. Una computadora es un extraordinario instrumento de comunicación humana, pero también puede ser usada por delincuentes que se aprovechan de la vulnerabilidad de nuestros hijos, que al sentirse solos pueden confundirse y equivocarse en la búsqueda de ese mundo ideal que quieren. Mamás que trabajamos o que no les dedicamos suficiente tiempo a nuestros hijos, tiempo de calidad, hagamos un esfuerzo por sembrar en nuestros hijos la semilla del amor, de la comunicación, de la familia, para que no se hagan falsas ilusiones en mi ranchoalegre.com. Y Bigfoot 7 El 7 8 70